Hola almas cósmicas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Muy bien, el día de hoy nos toca hacer las predicciones a través del oráculo de los ángeles para cada uno de los signos. Así que vamos a empezar. Si eres nuevo por aquí, pues te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones. De esta forma no te pierdes de ningún video. Hay video nuevo los miércoles y los sábados y todos los domingos nos volvemos aquí en YouTube a meditar en vivo completamente gratis. Las meditaciones son para todos, puedes ser un experto en meditación, puedes ser nuevo en estos temas y todos son bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar con los mensajes del 1 al 15 de diciembre de este año. Muy bien, empezamos con Aries. Bien, Aries, el mensaje para ti es primero que nada que tienes a un arcángel contigo trabajando. Y es el arcángel Rafael. El arcángel Rafael te pide que te enfoques, que enfoques tu mente en la salud, en que estás saludable. Si tienes por ahí un problemita físico, bueno, visualiza con ayuda del arcángel Rafael que esta situación está sanando. Y también este arcángel te dice que tú tienes ciertas habilidades, como que tienes dones o puedes empezar a aprender terapias alternativas y energéticas para sanarte a ti y a los demás. Otra parte de ustedes está pasando por una situación complicada donde se sienten como incomprendidos, incomprendidas. Bueno, no se preocupen, dicen los ángeles que tengan fe, que tengan esperanza en que las cosas se van a solucionar. Por ahora pareciera que todo está como muy triste o estático y no se ve solución. No se preocupen porque viene el cambio, se va a dar ese cambio que deseas. Hay otros de ustedes que están viendo la posibilidad de cambiarse de casa, de ciudad o moverse en general del lugar donde están. Bueno, esto va a darse, pero falta un proceso. Hay que vivir el proceso, pero se va a dar. Ten fe en que ese resultado positivo, ese cambio positivo se va a dar. Solo es cuestión de dejar que el proceso que estás viviendo se siga desenvolviendo. Estás a lo mejor ahorita en oscuridad, pero a darse esa luz, ya viene, ya viene la luz, ten fe. Y bueno, el mensaje de los ángeles para ti es de Omega. Omega dice, Victoria, tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Estos son los mensajes para ti, Aries. Muy bien, vamos ahora con Tauro. Tauro, los mensajes para ti en estas primeras semanas de diciembre son que estás con una energía así, súper elevada. Tienes mucha fe, tienes muchos planes, muchos proyectos. Y eso está bien, continúa con esa energía positiva y pídele a los ángeles su ayuda, su consejo para que ellos te sigan orientando, sigan abriendo puertas de bendiciones para ti. Solo ten cuidado porque puede ser que algunas personas tengan un poco de envidia por tu energía tan poderosa o también que tú mismo, tú misma, puedas empezar a estresarte con tanto proyecto, con tantas cosas en las que te estás involucrando. Con tranquilidad puedes invocar al ángel de la tranquilidad y de la paz para que te ayude y te enseñe en qué momento hay que calmarse, hay que hacer una pausa. Y el mensaje de los ángeles para ti es de Careza. Careza dice, estás en el final de un ciclo en tu vida, llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Espero que te gusten estos mensajes, Tauro. Bien, Géminis, vamos ahora con los mensajes para ti. Bueno, el primer mensaje para ti viene desde el cielo. Hay seres queridos que trascendieron y que te quieren decir que te están cuidando y que están cuidando a los tuyos, a tu familia, protegen tu energía y a tus seres amados. Que no te preocupes, que estás cuidada y protegida por esos seres, no solo por los ángeles, sino también por tus seres queridos que han trascendido. Contigo también está un arcángel, está el arcángel Gabriel y te está orientando para que sigas tu camino rumbo a tu misión de vida. Quiere que logres esa misión de vida, quiere que te encamines, que tengas esos objetivos y esas metas bien claras. Y bueno, puede ser que estés sintiendo como a veces la energía de tus ángeles, que estás en este momento como muy conectada, muy conectado con ellos. Cuando sientas como situaciones de inquietud, ansiedad o peligro, puedes pedirles a ellos que vayan contigo, demuestran que te están cubriendo, como decía el primer mensaje, como que te están cubriendo, te están protegiendo de cualquier situación. Entonces, no tengas dudas, no tengas miedo, ellos están ahí contigo, siempre están contigo y te están cuidando y protegiendo. Y el mensaje para ti tiene mucho que ver con lo que te mencioné al principio. Es de Sonia y Sonia dice, te traigo el mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Tienes por ahí angelitos, angelitos, angelitos espirituales, pero también tienes guardianes de seres queridos que han dejado de plano físico, pero te están cuidando mucho, están muy al pendiente tuyo. Muy bien, cáncer, vamos ahora con los mensajes para ti. En estas primeras semanas de diciembre, el primer mensaje es que no te esperes a actuar, no esperes a que llegue el momento adecuado, no esperes a que todo esté como en el ambiente más cómodo, no. En este momento es en el que tienes que actuar, que ya no pospongas más esas acciones, que es momento ahora de actuar, que confíes en tu intuición, confíes en tu propio valor, que sabes que es posible, pero por ahí has estado como frenando de, no me espero tantito. No, 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 ya nada de esperarse, hay que actuar ya, ahora mismo. También te dicen que te están guiando y que están escuchando tus oraciones, que les hablas y que les gusta que les hables y te están escuchando, te están apoyando en tus oraciones para que esto se dé. se comunican contigo a través de los sueños o a veces te llegan pensamientos, intuiciones, decir, ya esto, estos son ellos que te están hablando. Te dicen también que es momento de volar alto, por eso te piden que actúes, que ya no sea todo pacífico, no sea todo como en visualización, que es momento también de salir y actuar, que tú vueles, que es momento de elevarte, de estirar tus alas y alcanzar los puntos más altos y exitosos. Si por ahí alguien se siente amenazado o amenazada por tu éxito, no dejes que eso te opaque y velo como que más bien te estás volviendo en una inspiración para los demás. Esos son tus mensajes, cáncer. Y mensajito de los ángeles te tocó a Ariel. Bien, te tocó un arcángel. Ariel dice, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu percepción del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. ¿Ves? Te espero por ahí los domingos de meditación para que le hagas caso a tus ángeles. Y vamos ahora con Leo. Muy bien, Leo. Tus mensajes para estas primeras semanas del mes de diciembre son, primero que los ángeles te consideran un trabajador, un aliado de la luz. Que no olvides eso, que tú eres un ser divino con un cuerpo terrenal, pero un ser divino que está aquí en la tierra. Y tienes una misión muy importante y muy especial. También te pide que, aunque eres un ser divino, a veces como que no descansas. Que es importante que descanses, que recuerdes cuáles son tus necesidades y que veas por ti primero antes de ver por los demás. Que eres alguien con un gran corazón, eres también muy intenso, eres fuego, así, pasional, pero también es momento de descansar, de que veas por ti, que cuides de ti. Eso es muy importante en estas semanas, mantener un balance entre esa energía pasional y el descanso. Porque eso te va a ayudar a que tú como trabajador de la luz estés mucho más estable y en más armonía. En consecuencia tendrás una salud en cuestión física, mental, emocional y también energética. También te piden que cuando tengas dudas sobre lo que estás haciendo o decidiendo, siempre te preguntes si eso te va a acercar o te va a alejar de la misión de tu alma. Eso te va a ayudar mucho que lo uses como guía en tu vida. Sobre todo por esto de que eres un trabajador de la luz. Bien. Y tu mensaje, Tokun Arcángel, es el Arcángel Uriel que te dice tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Sabes, pídele al Arcángel Uriel que te ayude con estos temas. Y vamos ahora con Virgo. Muy bien, Virgo, los mensajes para ti en estas primeras semanas del mes de diciembre son El Arcángel Miguel está contigo. Te está apoyando en los procesos que estás viviendo en este momento tanto de cambios como de decisiones como de volverte más fuerte y reconocer tu valor. Es un momento en el que te aconsejan mucho los ángeles que recurras al ejercicio y a la meditación. Que también te conectes con tu parte espiritual. No solo en este momento con la materia sino también que tengas un acercamiento a la espiritualidad. Te aconsejan hacer yoga, caminatas, ejercicio al que tú más disfrutes hacer y eso te va a brindar mucha paz y bienestar. Además te va a ir ayudando a crecer. Por ahí si hay alguna terapia o algún libro en materia espiritual que te atraiga mucho pues es el momento indicado. Y está por ahí los ángeles del romance y del matrimonio pero a diferencia de otros signos contigo no es como pasión, pasión sino relaciones más sólidas, más estables inclusive como matrimonios o parejas sólidas muy muy estables. Entonces si tienes parejas estará dando esta estabilidad y si aún no la tienes llegará la persona para tener esta estabilidad. Y el mensaje de los ángeles para ti es de Desire. Desire dice que piensa en algo en este momento y eso en lo que estás pensando te aconsejan que esperes un poco y analices otras opciones o que le pides ayuda a tus ángeles para que te ayuden te guíen y te conforten porque este no es el momento indicado para la situación que estás viviendo o pensando. Muy bien vamos con Libra y sus mensajes para estos primeros días y semanas del mes de diciembre. Muy bien Libra te dicen que bueno tú eres alguien que es muy vanidoso muy vanidosa te sabes pues hermoso hermosa entonces que sigas cuidando de ti porque cuando tú cuidas de ti todos los que te rodean se van a ver beneficiados si tú estás bien los demás están bien si tú eres capaz de amarte pues vas a poder dar amor a quienes te rodean. Tú eres como el centro de la familia eres eso que le da luz a la familia a las reuniones entonces como se acerca un mes de muchas reuniones de mucha convivencia cuida de ti para que sigas siendo esta luz en la familia. También hay algunos de ustedes que tienen un lazo especial con un animalito que que les fue eh otorgado como regalo como compañero compañera en esta tierra y es un maestro muy importante que se acerquen a ese maestro y que sepan que esa amistad entre tú y ese animalito está siendo protegida por la energía divina y por ahí es posible que alguien vaya a tener un bebé en tu familia o que tú vayas a tener un bebé o adoptes o tengas un nuevo integrante en la familia de alguna forma quizá no bebé quizá es otro animalito que integres a tu familia o quizá alguien cercano si va a tener un bebé o un nuevo a un nuevo animalito integrante en la familia y los mensajes para ti de tus ángeles sería de Francesca que dice que pienses en qué desees una vez que ya sabes qué es lo que deseas que te hacen la pregunta de qué deseas en este momento lo visualizas y si lo visualizas será la realidad lo único que puede bloquear el proceso tu proceso es la negatividad espero que te gusten estos mensajes y vamos con Scorpio los mensajes para ti Scorpio en estos primeros días y semanas de diciembre son eres alguien o en este momento te estás sintiendo con una energía y de mucho impulso de ir hacia adelante de trabajar y eso es bueno sobre todo acércate a la gente joven puedes aprender por ahí algunas cosas de ellos y si tú eres una persona muy joven bueno ten paciencia y tú eres como esa energía poderosa que va a hacer cambios también te dicen los ángeles que quizás si tú ahorita que te sientes con tanta energía que tienes ese impulso de ir hacia adelante de avanzar si llega por ahí alguna persona a decirte no mira a darlo más lento o ahorita no no es el momento espérate no aceptes los no tú sigue adelante con tus proyectos es tu momento de brillar es tu momento de avanzar así que ve por ello y en temas más espirituales también te dicen que tienes una energía de maestro espiritual que tienes la capacidad de ver ciertas cosas que otros no ven y por ello puedes dar consejos muy buenos a tus amigos a tu entorno en materia espiritual que tienes ciertos dones que se han ido descubriendo que has ido descubriendo recientemente y que seguirás descubriendo y te van a ayudar en la misión de tu vida y mensaje de los ángeles para ti este está muy bonito dice me dice Serena y dice soy el ángel de la abundancia recibirás el dinero que necesitas y Dios se encarga del como ten paciencia ves paciencia Scorpio y todo se va a ir dando muy bien vamos ahora con los mensajes para Sagitario muchas felicidades que ahora son ustedes los que están cumpliendo años así que felicidades a todas las almas cósmicas que son del signo de Sagitario bien los mensajes para ustedes en estas primeras semanas del mes de diciembre son primero que andan como es como su mes andan con una energía así como muy de fuego sienten como una recarga de energía a diferencia de meses anteriores donde se sentían un poquito apagados ahorita sienten como si la pila se hubiera recargado dice en los ángeles que es momento de que ustedes vivan aventuras felicidad de que ese resultado feliz que tanto han estado ansiando ya se ve y así se va a dar pero depende mucho de sus actitudes no tengan como expectativas y pensamientos negativos porque eso lo puede ir retrasando entonces suelten la negatividad y van a ver que se va a dar ese resultado positivo también les aconsejan aunque andan con mucha pila que tomen ciertos momentos o espacios para estar solos solas y meditar o pedirle a sus ángeles que en ese momento se acerquen a ustedes que les den consejo que les den ideas sobre la perspectiva o lo que estén viviendo pero que se dé un espacio al día de tranquilidad y de silencio y si hay por ahí que algunos de ustedes tienen algunas personas que los están como acosando o molestando bueno les aconsejan los ángeles que lo vean con compasión que entiendan por qué la otra persona actúa de esa forma y no se enganchen con resentimiento porque no va a ser bueno para ustedes tampoco eso quiere decir que permitan que a la otra persona les dañe solo que no se enganchen no lo ven como como un ataque no se pongan el rol de víctimas bien y mensaje de los ángeles para ustedes es de Merlina Merlina dice estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión muy bien esos son los mensajes para ti Sagitario y vamos ahora con Capricornio Capricornio a ti te aconsejan que tengas congruencia entre tus pensamientos y tus acciones eso te va a permitir ser el ejemplo que deseas ser de otra forma estás mandando mensajes contradictorios a tu entorno y eso no te va a ayudar a avanzar y a tener la prosperidad que tanto anhelas tú eres alguien próspero pero tienes que alinear estas cosas tener congruencia entre tus pensamientos tus palabras y tus acciones también dicen los ángeles que eres alguien muy poderoso tienes un poder interno muy fuerte que puede ayudar tanto a ti como al mundo entero pero es importante que este poder lo uses desde el amor y no desde el autoritarismo así que hacer más suave con ese poder y ten cuidado porque justamente como eres alguien muy poderoso tienes que cuidar tus pensamientos tienes que cuidar lo que estás sintiendo porque eso al final se puede materializar entonces cuidado con eso y siempre analiza la situación antes de dar el paso esos serían los mensajes para ti y mensaje de los ángeles sería Astara y dice te mereces lo mejor alcanzar las estrellas con tus sueños y deseos y no cedas muy bien vamos ahora con Acuario los mensajes para ti son que es momento de cerrar ciclos quizá tú te has visto como más sensible con esta temporada de eclipses o en general llevas un rato en el que estás viviendo como mucha intensidad en cierre de ciclos tú estás en un final de una etapa así que pídele a los ángeles que te apoyen en este proceso porque no es nada sencillo lo que has estado viviendo y lo que estás viviendo en estos primeros días de diciembre ese cierre de etapas de relaciones de situaciones en tu vida cómo va cambiando lo que vivías día a día y ahora es muy diferente se está tornando diferente también pídele a los ángeles de la paz que te ayuden porque esto te puede generar cierta ansiedad y preocupación incluso problemas físicos pero por ello no te preocupes porque puedes invocar al arcángel Rafael que está muy cercano a ti en este momento y le pidas que con su energía con su luz verde esmeralda te ayude en esa situación de salud que se empieza a ver afectada por todos estos cambios pero ve que estos cambios son buenos estos cambios son momentos que había que dar por concluidos porque te van a permitir tener algo nuevo ya esto no podía más no podía seguir y era el momento de cerrar los ciclos y mensaje de los ángeles para ti es de cristal y dice ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves ya ves pareciera que estás cerrando ciclos y que todo es el fin pero como te dicen los ángeles hay algo positivo que se acerca mucha fe y finalmente vamos contigo Pisces y los mensajes para estos primeros días y semanas del mes de diciembre para ti vienen como cosas buenas muchas victorias muchos cambios cosas novedosas tú ya pasaste por cierres de ciclos y ahora te toca inicios cosas nuevas te llega prosperidad te llegan noticias buenas incluso quizás cambio de trabajo si no tienes trabajo llega el trabajo que deseas una nueva casa o algo nuevo en tu casa o quizás un auto nuevo ropa nueva cosas nuevas todo lo nuevo viene a ti estás en un momento muy beneficioso pero es importante que honres tu energía tu ser que eres lo maravilloso que eres y que te mereces eso y va a llegar esa prosperidad a ti solo tienes que conectar con tu corazón y sentirte digno digna de todos estos regalos divinos que te mereces y mensaje para ti de los ángeles es de Atenea que dice no corres ningún peligro por ser poderoso sabes como ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti bien estos son los mensajes espero que les hayan gustado estos mensajes a todos a todas si les gustó ya saben por favor ayúdenme para que youtube no oculte mi video ayúdenme comentando que sea con un puntito con un emoji compartan por favor ahí en sus redes sociales en su whatsapp nada más así como les sugiero ver este video o para que alguien más lo vea y esta información llegue a más y más gente bueno muchas gracias por haber llegado hasta el final les recuerdo que si aún no se han suscrito suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones comenten compartan y pues nos vemos en un siguiente video y